Proteger los derechos humanos de los migrantes no lo es. Es terrible imaginar a una persona que sale de su comunidad, que deja su familia, su escuela, su trabajo, su clima, su comida, su tierra, para buscar una mejor oportunidad. Y que el gobierno de México no tenga las condiciones para que ese tránsito lo pueda vivir cada migrante con dignidad, demuestra que este gobierno ha abandonado su discurso a favor de los migrantes. Y es terrible porque nosotros en México no podemos pedirle a Estados Unidos, que es el país en donde más migran los mexicanos, no podemos pedirle algo que no le damos a los migrantes que pasan por nuestro territorio. Debe haber responsables, con nombre y apellido, debe haber responsables. Una tragedia como la de hoy no se puede permitir. López Obrador lucraba con las tragedias. Esa es la realidad. Vimos aquí a Laida Sanzores con un vestido, con la cara de los jóvenes de Ayotzinapa. López Obrador y Morena lucraban con las tragedias. Por supuesto que nosotros no vamos a lucrar con el dolor humano de las personas. Pero sí estamos obligados a exigirle a este gobierno corrupto que establezca y esclarezca quiénes son los responsables de esta pérdida de vidas humanas. Dado que usted señala que hay responsables por nombres y apellidos, ¿podríamos deducir que el titular del Instituto Nacional de Migración debe ser investigado ya que esto ocurrió en una estación migratoria? Claro, y la Secretaría de Gobernación, el Secretario de Gobernación debe ser uno de los principales servidores públicos a los que hay que exigirle una responsabilidad en esto. El Secretario de Gobernación y el Instituto, el titular del Instituto Nacional de Migración deben ser las dos principales autoridades a las que hay que exigirle se deslinden responsabilidades. Y si son ellos, este gobierno debe de darle claridad al pueblo de México. El Secretario de Gobernación y el titular del Instituto Nacional de Migración deben dar la cara por esta tragedia. Deben decirle al pueblo de México exactamente qué pasó. Porque no es ético, no es legal, no es honorable, esa palabra que parece en Morena ya se les olvidó. No es honorable tener un cargo y solamente estar pensando en la siguiente elección. Por eso pasa lo que pasa. Por eso hoy en México el presidente López Obrador destina muchísimo tiempo, recursos públicos y una gran parte de su vida en ver cómo controlar las siguientes elecciones, las del Estado de México y las federales del 2024, en lugar de exigirle a sus secretarios de Estado se pongan a trabajar. Hoy, claramente hay dos personas a las que hay que exigirle una respuesta. El secretario de Gobernación y el titular del Instituto Nacional de Migración. Gracias, señor. Gerardo Segura de Azteca Noticias le escribe Aunque parece que ya corrigió el PRI, ¿qué opina sobre la postura del diputado de ese partido, Rubén Moreira, de pretender avalar a los perfiles para consejeros del INE afines totalmente a Morena? ¿Considera que hay que tener cuidado con posturas de PRIistas que pudieran hacer daño a la democracia y a la alianza con la oposición? Miren, es claro que han pervertido el proceso. Es claro que Morena todo lo que toca lo echa a perder. Es inentendible que la mayoría de quienes integran las quintetas para estar en el INE sean cercanos a Morena. A ver, el hermano de la señora Eréndira Sandoval es claramente una persona cercana al gobierno. Han acompañado el movimiento de López Obrador durante décadas en Guerrero, por favor. ¿Cómo es posible que hoy esté en una quinteta para el INE? Y por supuesto que toda la familia Sandoval tiene derecho a ser gobernadores si ganan, secretarios de Estado si ganan, es más, presidentes de la República. A lo que no tienen derecho es a intentar estar adentro del árbitro electoral. Eso es ilegal y es inmoral. La hermana de la secretaria del Trabajo. ¿Con qué cara la hermana de la secretaria del Trabajo, la hija de una reconocida morenista, por Dios, está dentro de las quintetas? Por supuesto que toda la familia alcalde, toda la familia tiene derecho a ser candidatos a lo que quieran. Es más, ganar. Pero no pueden estar adentro del árbitro electoral. No pueden, no pueden ser jugadores y árbitros. Eso es ilegal y es inmoral. El problema de estas quintetas es que la mayoría de quienes las integran son ligados a Morena, porque pervirtieron el proceso, porque pusieron a gente subordinada en el comité que eligió las quintetas. Todo lo que toca a Morena lo pervierte, lo corrompe, lo echa a perder. No puede ser de verdad que alguien tan ligado a Morena quiere estar adentro del INE. No debe ser. Y tienen derecho, por supuesto, a aspirar a todos los cargos públicos que se puedan, pero no a estar adentro del INE, no a ser el árbitro, porque son jugadores. Vamos, es como si una servidora, llevo más de 20 años en el PAN, es como si una servidora mañana estuviera yo intentando estar adentro del INE, por Dios, si yo tengo una racionalidad panista, lo he hecho público toda mi vida, si ellos también tienen una racionalidad morenista, piensan como piensa el gobierno que hoy está en el régimen. ¿Cómo van a ser objetivos? No pueden. Su naturaleza es acompañar, justificar, defender a López Obrador. No pueden ser árbitros. La última pregunta, que también es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias, dice así, siguen los ataques contra la Corte, se trata de ataques desproporcionados y que rayan en la ilegalidad, ¿se podrían denunciar ante la Corte Penal Internacional para que cese esa ilegalidad, esas falsedades y se haga respetar la ley a los poderes y a la democracia? Yo quisiera dejar algo muy claro desde aquí, desde el Senado. Hay que reconocer la valentía de los ministros de la Corte. El ministro Lainez Potisec, sin lugar a dudas, es un ministro valiente. El ministro Pérez Dayan, sin lugar a dudas, es un ministro valiente. La presidenta de la Corte, Norma Piña, es una ministra valiente. El presidente López Obrador no puede seguir lastimando a la Corte, violentando a los integrantes de la Corte desde Palacio Nacional. Es una vergüenza que el presidente no acepte la ley. hoy en la mañanera nuevamente volvió a agredir a la Corte. Nosotros aquí, desde el Senado de la República, seguiremos defendiendo la ley y la Constitución. Lo que hace el presidente López Obrador es demostrar que su única obsesión es el poder. Por eso, este plan C con C de corrupción lo vamos a seguir combatiendo. Desde aquí, un reconocimiento a las y los ministros porque claramente han defendido la Constitución y han demostrado que sí, la ley es la ley. Gracias. 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 Gracias.